¿Qué opción tengo yo de hacer un tumbado cuando estoy en estado fundamental? Ok, aquí está la raíz, la tercera y la quinta Entonces yo puedo colorear, colorear es, digamos, mantener el acorde Pero una de las notas se mueve, tiene un movimiento melódico En este caso descendente Entonces voy a jugar Dice que se queda la tercera mayor y la quinta justa Entonces, en este caso mi y sol Entonces miren acá Un tumbado muy sencillo Lo hago como corcheas, en la época de la salsa romántica, la salsa monga, etc. Esa es una opción Otra opción es tocar la mano izquierda La segunda inversión de do mayor, sol, do, mi Y aquí la séptima mayor Si, mi, sol Miren la sonoridad Ok, esta es una sonoridad Puedo utilizar la sexta combinada con la oncena más, que, digamos, las tensiones disponibles, ¿no? O sea, voy a repasar rápidamente los colores Do mayor tiene do, mi, sol, bien Entonces, de las notas que yo puedo utilizar para colorear Colorear es como utilizar notas que no sean del acorde triada, básico Si, en este caso la sexta agregada, sexta añadida La séptima mayor, que está medio tono Un semitono debajo de la octava O de la fundamental Lo llevo dos Mira la otra La octava, bueno, está aquí en la fundamental La sexta Bueno, esto le pueden, podemos llamar en este caso, novena O segunda Que es la misma Re La tercera, ya la tengo acá En la décima Tratemos de evitar que esta nota oncena, justa No sea muy marcante Muy acentuada Pero tenemos la once sostenida, ¿ok? Para evitar este choque, ¿no? Entre la Miren este choque acá Aquí hay una segunda menor Miren, miren este intervalo Es un poco bastante fuerte, disonante Entonces, en este caso se utiliza Ok, la once más sostenido Bueno, entonces La quinta La quinta acá No hay problema Y en este caso Tenemos la La trece, bueno, pero que es lo mismo que la sexta, ¿no? Bueno, entonces Esas son las notas disponibles que tenemos Para colorear Dentro de un acorde mayor Cuando estemos tumbando En función de tónica del primer grado Bueno La mayoría de las canciones Empieza O en modo mayor En el primer grado O en modo menor Que veremos un poco más adelante O en función de dominante Que es como música modal ¿No? Ya que no es una música tonal Sino Utiliza el quinto grado En modo mixolidio ¿Sí? Entonces, por ejemplo Uno ve que hay tumbados Para hacer descargas y todo eso Entonces, esto es distinto, ¿no? Porque ya no es de tónica Es de utilizar tónica de dominante Primer grado, quinto grado, cuarto, etcétera Si no La baja usada El grado mixolidio El modo mixolidio, perdón Quinto grado de una tonalidad Modalidad mayor o menor Bueno Eso lo veremos un poquito más adelante Do mayor con la séptima mayor Bueno Bueno, aquí hay un poquito más de color Observen acá Séptima mayor O sea, el sí Segunda inversión del acorde de do mayor Sol, do, mi Si, mi, sol ¿Sí? Este es un acorde más siete Do con la séptima mayor Clave dos, tres Viene Ahora para colorearlo Voy a bajar de la séptima mayor A la sexta Y de la quinta A la once sostenido Y me quedaría algo así como Repito Voy a colorear Ahora el do Con la séptima mayor Juego con la sexta Y aquí Con la mano izquierda Juego a la once sostenida Sostenido a once Y me quedaría algo como Un poquito más avanzado Este color Bueno Un tumbado muy sencillo Es colorear el acorde De do mayor De la fundamental Séptima mayor Y sexta Y quedaría algo así En ambas manos La misma figuración Y las mismas notas Do, si, la, si, la, si, do, do Un bajo muy sencillo Pero muy utilizado Ok Y se, la, si, 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 la, Gracias por ver el video. 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 Gracias.